Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la mañana en las laudes en la memoria de San Benito Abad. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Además, esta hora que se tiene con la primera luz del día, trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina todos los hombres, y el sol de justicia que nace de lo alto. Por esto hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana. Para que se adueñe de esta oración cada uno de los que en ella participan, para que sea manantial de piedad y de múltiples gracias divinas, y nutra al mismo tiempo la oración personal y la acción apostólica, conviene que la celebración sea digna, atenta y devota, de forma que la misma mente concuerde con la voz. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará Tu alabanza. Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Venid, adoramos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Merivá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Himno. Vosotros sois luz del mundo y ardiente sal de la tierra, ciudad esbelta en el monte, fermento en la masa nueva. Vosotros sois los armientos y yo la vid verdadera. Si el Padre poda las ramas, más fruto llevan las cepas. Vosotros sois la abundancia del reino que ya se acerca, los doce mil señalados, que no caerán en la ciega. Dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza, y es vuestro el reino que sólo se gana con la violencia. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Salmo 42, deseo del templo. Yo he venido al mundo como luz. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu murada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al corazón de la cítara, Señor Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a lavarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envía, mi Señor, tu luz y tu verdad. Cántico de Isaías Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Angustias de un moribundo y alegría de la curación. Yo soy el que vive y estaba muerto y tengo las llaves de la muerte. Yo pensé, en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores, como un tejedor de banavallo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen, salfiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz, cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos su fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas, todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Salmo 64 Solemne acción de gracias Cuando se habla de Sion debe entenderse del reino eterno. Oh Dios, Tú mereces una inmensión, y a Ti se te cumplen los votos, porque Tú escuchas las súplicas. A Ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero Tú los perdonas. Dichoso el que Tú eliges y acercas para que viva en Tus atrios. Que nos saciemos de los bienes de Tu casa, de los dones sagrados de Tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con Tu furia, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante Tus signos, y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. Preparas los trigales. Riegas los surcos, igual a los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendice sus brotes. Coronas el año con Tus bienes. Las rodadas de Tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo. Y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños. Y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, Tú mereces una inmensión. Os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestro cuerpo como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agarra lo perfecto. Llevan el corazón, la ley de su Dios. Llevan el corazón, la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. Llevan el corazón, la ley de su Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Llevan el corazón, la ley de su Dios. Hubo un hombre venerable por su vida, Benito, que, como ya su propio nombre lo insinúa, fue bendecido por Dios con los dones de su gracia. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hubo un hombre venerable por su vida, Benito, que, como ya su propio nombre lo insinúa, fue bendecido por Dios con los dones de su gracia. Adorimos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidámosle que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Aclamémosle diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestra vida con Tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo, no para que te sirvieran, sino para servir, haz que sepamos servir con humildad a Ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de Tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la mañana a las laudes, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienenchores, orando también por quienes nos afligen. Tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre, como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que constituiste al Abad San Benito, como un insigne maestro para los que quieren entregarse a Tu servicio, concédenos que, anteponiendo Tu amor a todas las cosas, corramos con un amor generoso por el camino de Tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz mañana llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice. Dios les bendice.